¿A qué podemos jugar antes de mi segunda siesta? ¿Al Ruxemilla? No, ya hemos jugado antes de mi primera siesta. ¿Vaya? ¡Vaya! Vale, te he pillado, no tiene gracia y de todos modos no tengo miedo. ¿Willy? ¿Willy? ¿Estás bien? ¡Willy! ¡Te pillé! Muy bien. ¡Oh! ¡Detrás de ti! ¿Qué hay? ¡Nadie puede ganarme este juego! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Willy! ¡Ayúdame! ¡Ya, ya! ¡Yo me lo creo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Willy! ¿Te has atado tú misma para hacerme creer que alguien te ha capturado? ¡Cuidado! ¡Hay una hormiga enmascarada detrás de ti! ¡Uy! ¿O sea que encontraste a una hormiga y le hiciste una máscara? ¿Eres tú, Arnie? ¡Uy! ¡Ayúdame! ¡No soy Arnie! ¡Me llamo Tochi Khan! Si quieres que libere a Maya, ve a buscar a ese gusano del coronel Paul y tráelo aquí. ¡Ya! ¿Entendido? ¡Está allí, coronel! ¡Socorro! Soldados, separaos y rodead al objetivo. ¡Fuerte, chicos! No nos gustaría estar en vuestro lugar. ¡Alto! Vosotros dos, ¿entendéis la orden? ¡Separaos y rodead al objetivo! ¡Sí, eso ya lo ha dicho! No estamos sordos, ¿sabe? Si me habéis oído, ¿por qué no seguís mi orden? ¡Oh, no creíamos que se referiría justamente a nosotros, coronel! Lo siento, pero lo de soldados es un poco impreciso. ¡Soldados quiere decir todos! ¡Sí, todos, excepto vosotros, hormigas listas! ¡Tened cuidado con la enmascarada! Tranquila, Maya, ya estamos aquí. ¡Lo pagará! ¡No tenía que habernos fastidiado! Sí, le hemos dado una oportunidad, pero ahora es culpa suya si desertamos, ¿verdad, Arnie? Muy bien, ya basta. Quítate la máscara, si te atreves. ¡Jamás! Pero te ofreceré un trato. Si tú, coronel gusano, te enfrentas a un duelo conmigo, el invencible, el más guapo, el mejor de los mejores, Tochi Khan, entonces liberaré a Maya. El que gane el duelo, será nombrado el nuevo coronel de las hormigas. ¡No aceptes, coronel! ¡Es mucho más fuerte que tú! Muy bien, acepto. Tú, abejita, libera a tu amiga. El gran duelo tendrá lugar en el tocón grande, cuando aparezca la estrella ardiente justo por detrás de la línea del follaje. ¿Cómo? Pues al anochecer. ¡Oh, cielos! ¡Tres hurras por el coronel! ¡Hurra! Gracias, gracias. ¡Tres hurras por el coronel! Bien, levantad la rama. ¡Ah! ¡Oiga, coronel! ¿Tiene jugo de diente de león en los bíceps o qué? ¿Se ha hecho daño en el meñique? ¡Ay! ¿Lo ve? Cuando realmente quiere, puede. ¡Traedme una rama de tamaño normal! ¡Sí! ¡Ya! ¡Hurra! ¡Lo ha hecho muy bien! ¡Esto no pinta bien! ¡Ya! Tenemos que investigar a ese misterioso Tochicán. Pero antes tenemos que encontrarlo. Y eso no va a ser fácil. Es veloz como un rayo y discreto como una corriente de aire. ¡Ya sé! Volvamos a donde me capturo. ¡Hurra! ¡Mira! Tochicán ha estado aquí. ¡Vamos por buen camino! ¡Mira! ¡Otra! ¡Hala! ¿Y qué hacemos ahora? Quedarnos para averiguar más cosas. ¡Oh, gran todo sublime! ¡Inunda mi ser con tu pureza celestial! ¡Protege mi mano y ampárala con tu fuerza cósmica! ¡Eh! ¡Qué bichejo se ha atrevido a ensuciar mi máscara! ¡Muéstrate! ¡Ah! 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 ¡Ya va! Bueno, no hay motivo para quedarse aquí. ¡Qué pena! Era un buen coronel. Así es. Sí, le echaremos de menos. Oiga, coronel. No se preocupe. Si pierde el duelo, nos iremos con usted. Gracias, soldado. Coronel, hemos podido verle la cara a Tochikán. Tiene una cicatriz en la frente, como un relámpago. ¿Como un relámpago? No, no puede ser. ¿Por qué no? ¿Puede que Tochikán sea Robert? ¿Robert? ¿Quién es ese? Una hormiga de mi escuadrón. Era rebelde. Cuando le daba una orden, no quería obedecer. Y provocaba un caos en las filas. Pero lo más imperdonable de todo... ¿Qué era? Que se negaba a utilizar su nombre militar. Robert Joe. Le parecía absurdo. Nunca lo he entendido. No me dejó elección. Tuve que echarlo. Se habrá querido vengar desde entonces. Seguramente. O sea que, si estaba a tus órdenes, seguro que te acuerdas de algún punto débil que pueda ayudarte a ganar el duelo. Había alguno, pero no me acuerdo. Aunque estoy seguro de que Robert Joe era el mejor de su generación. Amigos, bienvenidos al Tocón. Esta noche tendremos una lucha entre, por un lado, el coronel Paul... ¡Y por el otro Tochikan! Yo apuesto por él. Tengo el presentimiento de que la máscara es muy chula. Que empiece el duelo. Ahora depende de ti. Demuéstrale quién manda. ¿Te rindes? Nunca. ¿Cómo le gano? ¡Al ataque! ¡Aquí! ¡Coronel! ¿Estás bien? Bien. A partir de ahora me llamaréis coronel. ¡Hurra! ¡Así se habla! ¡Aquí va el coronel Tochikan! ¡Ay! Paul, levántate. Exacto. Ya me acuerdo. Le daban miedo las alturas. ¿Quién me trae mi casco? No tan rápido, Robert Joe. No, no y no. No me llamo Robert Joe. Me llamo Tochikan. O Robert. O Bobby, si quieres. Ya, ya. Lo que tú digas, Robert Joe. ¡Coronel Tochikan! Si de verdad quieres ser coronel, Robert Joe, tendrás que ganarte antes los galones. ¡Atrápame si puedes! ¡Vuelve aquí, bichejo! ¡Ahora estás atrapado, gusano miserable! Tranquilo, Robert Joe. Tú y yo siempre estábamos en desacuerdo. ¿Qué? Sí, compartimos buenos momentos. ¿Recuerdas aquella fiesta de disfraces en la que nos reímos tanto? ¿Aquella junto al estanque? Exacto. Y también aquella tarde en la que me dije que, aunque no siempre me lo he decieras, eras un buen soldado. ¿En serio? Quizá el mejor, si no hubiera sido por tu problema del miedo a las alturas. ¿Miedo a las alturas? ¡Oh, cielos! ¡Oh, no! ¡Altura! ¡Uf! ¡Me habéis salvado! Gracias, niños. Podéis pedirme lo que queráis. Queremos que canceles el duelo y que Paul siga siendo el coronel de las hormigas. ¡De acuerdo! Soldado, quiero que sepas que vuelves a ser bienvenido en el escuadrón. Gracias, coronel. Me encantaría, pero creo que seguiré mi camino solo e intentaré superar el miedo a las alturas. Como quieras, Robert. Como quieras, Robert. Llámeme Robert Joe, coronel. ¡Hurra por Robert Joe! ¡Adiós! ¡Qué pena que se vaya! Sí, habría sido un buen coronel. ¡Miau! Niños, ¿conocéis la leyenda de la horquirrosa? No, ¿cómo es? Es una flor mítica que florece cada 100 años y lo hace solo durante unas horas. Huele tan bien como una rosa. Es tan majestuosa como una orquídea y tan grande como un nenúfar. ¡Vaya! Dicen que tomar una sola gota de su néctar da la felicidad eterna. ¡Oh, me encantaría ver esa flor algún día! Y a mí. A mí también me gustaría ver la horchoriza. ¡Cállate, pelmazo! ¡Nos van a descubrir! De hecho, si esperamos 100 años, quizá podamos ver una y por fin sabremos qué es la felicidad eterna. ¡Eres un idiota! Puede que no tengamos que esperar tanto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Delicioso! ¡Increíble! ¡Flip tiene que ver esto! Pues, nunca había visto un ejemplar como este en la pradera. ¿Y si es una orquí rosa? ¿Por qué no? La verdad es que es como la que describe la leyenda. Tendrás que probar su néctar y ver si te hace feliz. ¿Qué, te sientes feliz? Pues, está rico, pero de momento no me siento especialmente feliz. Seguramente sea porque tú eres feliz por naturaleza y no notas la diferencia. Vale, voy a contárselo a Willy. Le va a gustar muchísimo verla. ¡Maya! Yo que tú no hablaría demasiado de esto. Si todo el mundo se entera de lo de esta flor, podría atraer a una multitud. ¡Tendré cuidado! Bien, después del recreo, retomaremos el tema de historia sobre la decimotercera reina calva, Pica-Higos. ¡Sí! ¡Eh, Willy! No se lo cuentes a nadie, pero ha florecido una flor rara al lado de la roca lisa. ¿Crees que podría ser una orquí... Sí, pero... ¿De qué estarán hablando? Vale, está bien. Pues ya la veremos después de clase. Entonces, nos vemos luego. Oye, Willy, ¿qué te estaba contando Maya? Oh, pues... Nada. ¡Eh, chicos! ¡Willy sabe un secreto y no quiere contárnoslo! ¿Es un secreto que has prometido no contar? ¡Sí, quítalo! ¡Cuéntalo! ¡Venga, cuéntalo! ¿Estás bien, Flip? Sí. He probado el néctar y no me he sentido tan feliz en toda mi vida. Entonces, ¿sí es una orquí rosa? ¡Oh! ¡Debe de ser Willy! ¡Allí está! ¡La orquí rosa de la que nos ha hablado Willy! ¡Oh, tranquilos, niños! ¡De uno en uno! ¡Ah! 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 ¿Estás bien, Flip? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi violín! ¡Oh, bueno! ¡Qué más da! En fin, solo es un violín, aunque sea uno único. En su lugar tocaré la flauta. Disculpad, ¿por casualidad no habréis visto marcharse a los niños? No están en el aula. Sí, los hemos visto. ¿Qué? ¿A dónde han ido? Pues no lo sé. Vigilar a los niños no es mi trabajo. Sí, sí que lo sabemos. Dijeron que iban a la roca lisa a ver una flor mágica que te hace feliz, la horchoriza. ¿Te refieres a la orquí rosa, la flor legendaria? No sé si este néctar te hace feliz, pero sin duda la flor vuelve loca a la gente. Siento haber contado el secreto, Maya. ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué es esa flor tan grande? Pues es una... ¿No lo sabéis? Es una horchoriza, la flor que te hace feliz. Oye, no hace falta que nos hables en ese tono, señorito. Pero sábelo todo. ¡Ah, muy bien! O sea que el señor sábelo todo, ¿eh? Venga, chicos, no vais a empezar a discutir, ¿verdad? Ni hablar. En lugar de eso, vamos a lanzarnos sobre esa flor tan increíble. ¡Oh, no! ¡No! En ese caso, yo también quiero un poco. ¡Quietos! Tenemos que organizarnos. Así todo el mundo podrá tomar un poco de néctar mágico. ¡Uno, dos! 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 ¡Coronel! ¡Alto! ¡Coronel, es terrible! Todos se están peleando por tomar néctar de la flor grande de ahí. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? ¡Te hace feliz! Es lo que dice la leyenda. ¡Genial! ¡Genial! Hay que poner orden a tanta alegría. ¿Una orquí rosa creía que solo florecían cada 100 años? Parece que ha llegado el momento. Por lo visto, su néctar te hace eternamente feliz. Los insectos felices trabajan menos. Es peligroso para la colmena. Sí, pero los insectos felices viven en armonía y es bueno para la pradera. Venga, vamos a verla. ¡Número 100 terminada, coronel! Bien, que venga el número 1 para ver la flor y tomar néctar. ¡He dicho el número 1! ¡Yo soy el número 1! ¡Yo también! ¡Yo soy el número 1! ¡No, no, no! ¡Sargento! ¿Quieres contar hasta 10, por favor? ¡Sí, señor coronel! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡Basta! ¿Dónde aprendiste a contar? Con usted. Usted siempre cuenta, sí. ¡1, 2! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! La señorita Cassandra nos ha informado de que en nuestro reino hay una orquí rosa legendaria. Nos gustaría muchísimo observarla. ¡Mi plan está funcionando! ¡La colmena no está vigilada! ¡Venga, despegue inmediato! Estoy muy contenta de veros a todos aquí. Después de que todo el mundo haya tomado la poción mágica, la pradera se llenará de alegría. Y la alegría, amigos míos, trae la paz. ¡Sí, robo! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! Si estamos todos aquí, la colmena no está protegida. Afirmativo. Tienes razón, Maya. Es el robo del siglo, jefe. Sí, qué feliz soy. Yo también, jefe. Es porque tomé un poco de néctar de esa horchoriza. No es néctar de verdad, Zopenko. Nosotros hicimos la orquí rosa. No es una flor de verdad. Vale. De todos modos, me siento feliz. ¡Venga, salgamos de aquí! Entonces, seremos felices todos juntos. Y lo que siempre he deseado es que todo el mundo sea feliz. ¡Apantáos todos! ¡Déjale espacio a mi bolita! ¡Mi bolita también quiere ver la flor! ¡Que la fiesta! ¡No es una flor de verdad! ¡Majestad! Debe volver a la colmena enseguida. Tengo mal presentimiento. ¡Oh, no! ¡Oh, cielos! Todo es culpa mía. No tendría que haberme ido de la colmena. Tiene que haber algo que podamos hacer. Tengo una idea. ¿Quién es el mejor? ¡Nosotros, jefe! ¡No, no, no! ¡He dicho quién es el mejor! Quizá nosotros. ¿Lo haces a propósito? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Oh, sí! ¿Puedo ayudarla? ¿Habéis descubierto que la horquirosa era de mentira y que hemos robado toda vuestra miel? ¡Cierra el pico, cerebro de mosquito! Sí, mejor. Pero tranquilos. No quiero que no os devolváis la miel porque me siento muy feliz. ¿En serio? Sí. Resulta que he tomado néctar de una horquirosa de verdad y me ha invadido una enorme felicidad. Y para que también podáis ser tan felices, he venido a deciros dónde encontrar la flor. Y, en vista de que se sienta tan feliz, ¿le parecería bien regalarnos toda su miel eternamente? Pues claro que sí, querido. ¡Aseguidme! ¡Oh! ¡Jejeje! 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 Aquí está, amigos míos. ¡Tomadlo y sed felices! ¡Alto de bomba! ¡Aaah! ¿Sobre todo tú? Sí, me sentía en plena forma. Creo que he jugado genial. Bueno, ya estás en casa. ¿Qué vas a hacer? Una larga siesta. Después de un partido, necesito descanso. ¡Genial! ¡Cuidado con la bolita de Sierpon! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Otra vez no! Menos mal que a tu bola no le ha pasado nada. ¡Mi bolita! ¡Hola! Espero que no os estemos molestando. ¿Qué? ¡Max! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Intento entrar en mi casa! ¡Y la bola bloquea la entrada! Lo siento, Max. No he podido controlarla. Me da igual que no puedas controlarla. ¡Yo solo quiero entrar en mi túnel! ¡No te alarmes! Acabamos de perfeccionar la gran técnica. ¡Quitar bolitas! Lo arreglaremos. Suena bien. ¿Esto pasa a menudo? Esta semana es la quinta vez que pasa. Hace dos días hasta tuve que dormir fuera. ¡Estoy harto de vuestras bolas de estiércol! Ya está, solucionado. Hemos estado practicando la técnica durante meses y funciona. ¿Lo ves, Max? No hace falta enfadarse, ¿eh? Pues estoy enfadado y harto, además. Te hemos dicho que lo sentimos y la hemos quitado. ¿Qué más quieres? Quiero que esto se acabe. Pediré una reunión extraordinaria con todos los insectos de la pradera. Todo tiene un límite. El peligro de las bolas de estiércol tiene que acabarse. Casi me ahogué atrapado en un agujero por culpa de una de esas horribles bolas. Yo creo que Max tiene toda la razón. Esas bolas casi siempre me adelantan en el camino de la pradera a una velocidad increíble. Y resultan muy peligrosas. ¡Oh, sí! Eso es cierto. ¡Es inadvisibrosa! Y además, esas bolas huelen fatal. ¡Menuda peste! ¡Es horrible! ¡Sí! Y Kurt y Ben recogen todo lo que encuentran con sus bolas de estiércol y eso incluye fruta podrida. Sí, claro. ¿Por qué no? Pues porque yo como fruta podrida. Es su comida. ¡Inadmisible! Escuchadme todos. Os estáis olvidándote una cosa. Rodando sus bolas de estiércol, Kurt y Ben están haciendo su trabajo. Ya, claro. ¿Puedo preguntar cuál es vuestro trabajo exactamente aparte de aplastarnos? ¿Para qué sirven vuestras bolas? Las bolas de estiércol recogen toda la porquería. Limpiamos la pradera. Y eso es genial. Nadie de nosotros os pidió que lo hicierais. O sea que dejad de rodar esas bolas y dadnos un respiro. ¡Exacto! Dejad de decir tonterías, por favor, coronel. Di algo. Cierto es que a mis soldados y a mí nos han pasado unas cuantas veces por encima. Entiendo. Debo decir... No hay nada más que añadir, Maya. Ya que pensáis que nuestro trabajo es innecesario, dejaremos de hacerlo. Bien dicho, tío Kurt. Yo, Kurt, declaro a todos los limpiadores de la pradera en huelga. O sea, Ben y yo. Un problema menos en la pradera. Creo que esta situación nos va a traer otros problemas. Muy bien. Hora de salir a coger un poco de aire fresco. ¿Qué? ¡Oh! ¿Pero qué es toda esa porquería? ¡Me va a costar mucho desplazarme! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Me está esperando el desayuno! ¿Pero qué es todo esto? ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Mi lechuga! ¡Tengo mucha hambre! ¡Oh! ¡Qué bien he dormido! No me sorprendes. Soy maravillosa en todo. Y también en dormir. Creo que hoy va a ser un día... ¿Qué es ese horrible olor? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Hacaste pagarlo azul! ¡Aaah! 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 ¡Alto! ¿Algún problema, Lara? Sí, un problema enorme y que huele fatal. Tenéis que deshaceros de esas cacas de pájaro azul enseguida. Eh... negativo. Limpiar es un trabajo que no nos corresponde. En eso no podemos ayudarte. ¿En serio? Pues tendremos que buscar una solución. Porque yo no puedo vivir con esta peste a porquería. ¿Habéis cambiado de opinión? Bueno, hay tanta fruta podrida por ahí que casi me da una indigestión. Y yo casi me asfixio. Nunca habría imaginado que sin el trabajo de los escarabajos peloteros habría tantas hojas secas y ramas por ahí. Cierto. Ahora sabemos que el trabajo de los escarabajos peloteros tiene un propósito. Una pradena sin escarabajos peloteros es una pradena sucia. ¿Y qué sugerís que hagamos? Pues yo supiero que... Creo que... Amaya, ¿tienes alguna sugerencia? Pues sí. Creo que deberíamos pedirles disculpas a Gurdia, Ben, y esperar que las acepten. ¿Crees que lo harán? No. ¿No aceptáis nuestras disculpas? No aceptamos vuestras disculpas. Si queréis que volvamos a trabajar, tenéis que decirnos esto. Después de esta ofensa y clara injusticia, bla, 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 ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a Gurdia y Ben, los insectos más importantes de la pladera, a los que les debemos eterno respeto. Exacto. ¿No creéis que eso es pasarse un poco? Sí. Lo único que pretendéis es humillarnos. Y eso es muy feo. ¿Y vosotros qué? ¿Ensuciasteis nuestra reputación? Sí. Y aunque nos guste la suciedad, siente muy mal. Vale, escuchadme. ¿Por qué no intentamos hablar del tema sin enfadarnos? No, se han pasado. No pienso disculparme como ellos quieren. ¡Y andan, palo! No, no lo haremos. Pues me pregunto quién va a limpiar la pradera. Pues nosotros... Shelby tiene razón. No creo que resulte tan difícil. Pues en ese caso ya sé lo que tenemos que hacer. Exacto, querido tío. ¿Qué? ¿Qué queréis hacer? Irnos. Haremos bolas de estiércol en otra pradera. ¡Exacto! Haremos la maleta y nos iremos. ¡Perfecto! No creo que termine nunca. Hola, Lara. ¿Estás bien? Por supuesto. Estoy perfectamente, como siempre. He hecho una bola fantástica. ¿En serio? Bueno, acabo de empezarla. Esta es mi bola. ¿Qué te parece? Dime. Que no está nada mal. Si trabajamos en equipo, podremos limpiar la pradera. ¿Preparado para irte, pequeño Ben? Sí, tío. Pero aunque no se disculparán, voy a echar de menos a mis amigos. Sinceramente, yo también, Ben. Yo también. Nos espera una nueva vida. ¿Preparado, sobrino? Preparado, Tito. Amigos, vamos a tener que trabajar juntos para limpiar la pradera. Me he fijado que Ben y Kurt ruedan una bola pequeña y toda la porquería se va pegando en ella. Cuantas más cosas se pegan, más grande se hace. Vamos a empezar. ¡Ah! 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 Ya está. Ser la primera vez no está mal. Sí, es cierto. Pero solo hemos limpiado un trocito del camino. ¡Nos queda mucho por hacer! ¡Ah! ¡Mirad! ¡Sobresale una ramita asquerosa! ¡Menos mal que la he visto! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Barnie! ¡Barnie! ¿Me oís, soldados? ¿Está dentro de la bola, señor? ¡Claro que no, tonto! Estoy fuera. Eh... ¡Nosotros estamos al otro lado! ¿Qué vamos a hacer, señor? La bola está atascada. Empiezo a esparcirse al hedor por todas partes. ¡Os sacaré de ahí! ¡No os preocupéis! No sé qué hacer. Si se quedan ahí mucho tiempo, se asfixiarán. Sé lo que es. Suelo tener ese problema en mis túneles. Solo Ben y Kurt saben cómo mover una bola de estiércol, pero tendremos que hacerlo solos. ¡Empujad todos! Creo que voy a perder el conocimiento. Esta peste es horrible. No creo que la aguante. ¡Parad! ¡Utilizaremos la supertécnica quitabolas de Kurt y Ben! ¡Uno, dos, tres! ¡Esto es un desastre! Jefe, creo que este es mi último adiós. ¡Me ha encantado conocerte! ¡Vaya! ¡Qué bola de estiércol tan rara! ¡Kurt! Me alegra de veros. Ernie y Barney están atrapados y no conseguimos a Carlos. Sí, os lo suplico. Y os ofrecemos las más sinceras disculpas, Kurt y Ben. Los insectos más importantes... ¡Levántate! No estamos enfadados. Vamos, no hace falta que os disculpéis. Pero esperamos que sepáis que nuestro trabajo no es una pérdida de tiempo. Lo sabemos. Hemos intentado mover la bola, pero ha sido imposible. ¡Venga, vamos! Debemos rescatar a las hormigas. ¿Preparado, Ben? ¡Andando! ¡Estoy listo, tío! ¡Adelante! ¡Vamos, señor! ¡Vaya! ¡Qué pena! ¡Me estaba acostumbrando al olor! Yo también. Lo siento muchísimo. Nunca más diré que vuestro trabajo es una pérdida de tiempo. ¡Nunca jamás! ¡Viva las bolitas de estiércol! Gracias, amigos. No hace falta que os disculpéis. Os informo de que se acabó la huelga. ¡Yupi! ¡Voy a poder hacer más bolitas! Es genial. Me alegro de que esto se haya acabado y de que Ben y Kurt haya muerto. ¡Hola! ¿Qué ha sido eso? ¡Arriba, perezoso! ¿Ya es hora de desayunar? ¡No! Es hora de reunirnos en la roca, Lisa. Con nuestros amigos. Hoy es el día de En Busca del Tesoro de Flip. ¡Ah, sí! Es cierto. ¡Vete sin mí! No me encuentro nada bien. ¿Te da miedo no ser capaz de resolver las pistas de Flip? ¡En absoluto! Pero déjame recordarte que el año pasado casi se me traga una rana. Esta vez yo paso. No lo harás. Somos un equipo y este año todo va a salir bien. ¡Venga, estadía! Maya y Willy. Precisamente os andaba buscando. Sí, canciller Buenacera. Acompañadme. La reina quiere veros inmediatamente. Pero nos están esperando en la pradera. ¡He dicho inmediatamente! ¿Y eso qué es? Un cetro. El símbolo de la reina. Alteza del canciller. Queridos niños, quiero presentaros a Pamela, una granujilla que se moría por conoceros. Es genial. Hola, Pamela. Él es mi amigo Willy. ¡Hola! ¡Hola! Nunca te he visto en la colmena. Pamela es la sobrina de mi prima Mónica II. Ha venido a pasar unos días. Maya, si pudieras hacerte cargo de ella, te lo agradecería. Hoy no puedo, majestad. Es el gran día de la búsqueda del tesoro que organiza Flip cada año y... ¡Vaya! Las órdenes de la reina se obedecen siempre. ¡Bien dicho! Lo siento, vas a tener que cambiar tus planes. Tal vez Pamela podría venir con nosotros, majestad. ¡Oh, sí, sí, sí! ¿Cómo puedes decir eso? Es demasiado pequeña para la pradera. Imagínate que le ocurre algo. Entendido. Lo comprendo, majestad. ¡Venga! Vamos a enseñarle la colmena. No me apetece nada ir a ver la colmena. Quiero ir a buscar el tesoro del que estabais hablando. Ya has oído lo que ha dicho la reina. Eres muy pequeña y puede resultar peligroso. El año pasado casi se me traga una rana gigante. Tú quizás sí, pero yo no tengo miedo. ¿En serio? Ahora vas de súper valiente, pero no lo serías tanto si te enfrentaras a un pájaro azul o a una rana. ¿Y sabes dónde empieza la búsqueda del tesoro? En la roca lisa, pero... ¡Venga, vámonos! Seguro que encuentro el tesoro antes que tú. Lo siento, pero vamos a obedecer a la reina. Nos quedamos aquí. ¡Venga, ya verás! Nos lo pasaremos muy bien. No te preocupes. Amigos, empieza la gran búsqueda del tesoro. Pero, ¿dónde están Maya y Willy? Parece que todavía no han llegado. Maya nunca se pierde la gran búsqueda del tesoro. Vamos a esperar un poco a ver si vienen. Esta es la destilería. ¿Y ellos, los operarios de máquina? Se pasan el día pedaleando lo más rápido que pueden. Y ellos son los pisadores. Son grandes artistas que mezclan el polen y el néctar. Siempre pisan con todas sus fuerzas. Y por último tenemos a los estampadores. ¿Pamela? ¿Dónde está? No andará muy lejos. ¡La encontré! Bueno, Maya y Willy deben de haber tenido un problema de última hora. ¿Preparados? Sí, y juraría que esta vez vamos a conseguir mucho más que solo encontrar la primera pista del tesoro. ¿Verdad, chicos? En la primera parte de la búsqueda del tesoro debéis resolver esta adivinanza. Escuchadme. Tengo un sombrero, pero no tengo cabeza. Tengo un tallo, pero no soy bella flor. ¿Quién soy? Cuando me encontréis junto a la tronca, la segunda pista estará cerca. Y como cada año, os esperaré junto al tesoro. ¡Buena suerte a todos! Tengo un sombrero, pero no tengo cabeza. Está claro que no es una bola de estiércol. Ni un túnel. Tengo un sombrero, pero no tengo cabeza. Tengo un tallo, pero no soy bella flor. Señor, se trata de una seta. Las setas están cerca de las troncas. ¡Se la ha respuesta! ¡Conseguiré el tesoro! ¿Quién es esa? ¿Qué más da? Vamos a intentar resolver la adivinanza. ¡Eh! ¿Hay alguna tronca grande por aquí? Sí, en esa dirección. ¡Gracias! Una abeja pequeña con pinta de traviesa y de esta estatura. Ah, sí, ha salido. Se fue en esa dirección, buscando la roca lisa. ¡Oh, no! ¿Ha ido a la búsqueda del tesoro? Oh, sí, seguro. Tenemos que encontrarla antes de que le ocurra alguna cosa terrible. ¡Oh, no! Veamos, pequeña seta. ¿Dónde estás? ¡Te encontré! No tengo pico y no tengo plumas. No puedo volar, pero puedo cantar. Y mi casa es como el nido de un pájaro. ¿Eres capaz de decirme quién soy? Ni plumas, ni picos, su casa es un nido. ¡Ya lo tengo! ¡Es un hormiguero! A ver dónde puede estar. Tengo un tallo. Podría ser tú, Shelby. Quizás seas tú. Pero yo no tengo sombrero, Max. Estás diciendo tonterías. Podrías llevar un sombrero si quisieras. Y una bola de estiércol también. Chicos, por casualidad, ¿habéis visto a una abejita? Oh, la hemos visto. Se ha reído de nosotros. Le ha dicho que sabía la respuesta de la primera adivinanza de la búsqueda del tesoro. Pero es mentira, es imposible adivinarla. ¿Qué adivinanza es? Tengo un sombrero, pero no tengo cabeza. Tengo un tallo, pero no soy una bella flor. ¿Quién soy? Cuando me encontréis junto a la tronca, la segunda pista estará cerca. Lo sé. Es una senda. ¿Qué? ¿Una qué? Vamos, Willy. Hacia la tronca. ¿Hacia dónde? ¿A dónde van? No les he entendido. Cada año pasa lo mismo. Hola, ¿estás aquí por el juego de Flip? Eh, eh, sí. Hola. Bien. Flip me ha dicho que os diga la tercera adivinanza. Es una gran responsabilidad. Por suerte, tengo una memoria increíble. Y ahora escucha. Soy estrecho y largo también. Estoy lleno de agua que me bebo, pero nunca se termina. Si adivinas quién soy, encontrarás la última pista. Soy estrecho y largo también. ¿Rama? No. Estoy lleno de agua que me bebo y nunca se termina. ¡Ya lo sé! ¡La he resuelto! ¡Es el canal! Gracias, señorita mariquita, es cierto. Tienes una memoria increíble y eres muy guapa. ¿Ah, sí? ¿Sabes dónde está el canal? Hacia allí, Peque. Conozco cada rincón de esta pradera. ¡Gracias! ¡Ah, niños! Ya lo sé, es el hormiguero. Vaya, eres realmente buena, Amaya. ¡El canal! Sigue la cantarina, melodía y el tesoro que estás buscando encontrarás. La melodía... ¡La melodía! ¡Oh, ya no se oye nada! ¡Oh, sí! Que me bebo, pero nunca se termina. Si consigues saber quién soy, encontrarás la última pista. ¡Lo tengo! ¿Sabes lo que es? Oh, sí. Pero voy a dejar que lo digas tú. ¡Es el canal! ¡El canal! Es justo lo que estaba pensando. ¡Venga, vámonos! Veamos, decía que siguiera la melodía y que el tesoro encontraría. ¡Debería estar allí! ¡Oh! Pero, ¿dónde está el tesoro? Ya está, arreglado. Sigue la cantarina, melodía y el tesoro que buscas encontrarás. ¡Está allí! La melodía. Y eso debe de ser Flip. Maya, Willy, al final habéis venido. Tuvimos algún problemilla que otro. ¿Somos los primeros? Pues vosotros dos. ¡Es Pamela, deprisa! ¡Eh! ¡Sacorra! ¡Pamela! ¡Ayuda, por favor! Necesito tu ayuda. Vamos a hacer que el Pajor Azul salga de ahí. ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Vámonos! ¡Muy bien, Maya! ¡Oh, Maya! La reina tenía razón, eres una granujilla. Y una imprudente, y una tozuda, y una desobediente. Te dijeron que la pradera podía ser un sitio peligroso. Deseaba mucho encontrar el tesoro. Gracias por venir a salvarme. Sigue la cantarina, melodía. Y el tesoro que buscas, encontrarás. ¡Genial! ¡Hemos encontrado el tesoro! ¡Exacto! Tu equipo y tú habéis ganado. ¡Bravo! Supongo que en el fondo me gusta buscar tesoros. Tenemos que guardar un poco para vuestros amigos. Si consiguen llegar hasta aquí. Tengo un sombrero, pero no tengo cabeza. Tengo un tallo, pero no soy bella flor. ¿Quién soy? ¿Un árbol? Hola, Willy. ¿Cómo estás? Pues genial. Esta mañana la señora de la cafetería me ha dejado... ¡Oh, no! ¡Inadmisible! Willy, hoy te quedas sin comer. No, no. Por favor, no puede hacerme eso. Por supuesto que sí. Así aprenderás a no jugar con la comida. Además, te vendrá requete bien. Estás algo gordito. Pero... Si quieres, podemos jugar al salto del pulgón. Así no pensarás en comer. Lo dudo mucho. Jugar solo me da más hambre. Willy, ¿dónde vas? ¿Has terminado ya? Lara, hueles muy bien. ¿Últimamente utilizas néctar como perfume? No, es porque me acabo de comer unas natillas de un néctar increíble. ¿Natillas de néctar, eh? ¿Dónde? Del restaurante que acaban de abrir. ¿Un restaurante? ¿Dónde? ¿Puedes llevarnos hasta allí? Es que ahora mismo estoy muy ocupada. Tengo que limpiar mis manchitas y contemplar mi propio reflejo en el estanque. Maya, ayúdame, por favor. Clara, ¿sabes que hoy estás de lo más radiante? ¿Ves? Por fin alguien se ha dado cuenta. ¿Qué puedo hacer por ti? Mirad, ahí está. ¿En casa de Tecla? Sí. Tecla abrió este pequeño antro hace solo unos días. Es monísimo. Se paga con piedritas y hay algo para todos. Oh, vaya. Bueno, aquí os dejo. Voy a decirme unos cuantos cumplidos. ¡Hola a todos! ¡Hola, Willy! ¡Hola, Maya! Hay algo en este restaurante que me da mala espina. Parece otra artimaña de Tecla para comernos a todos. ¿Te equivocas, Maya? Esto es el Palacio del Paladar. Tenéis que probar estas bolas de hummus y decirme qué os parecen. ¡Oh, clientes nuevos! Enseguida estoy con vosotros. ¡Mmm! ¡Gracias, Tecla! Bienvenidos al... ¿Cómo se llama? ¡Ah, sí! Al filete jugoso. ¡Oh! Estáis muy delgaditos. Tendré que llenaros un poco, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¿Qué podemos tomar con esto? Bien. Hoy, como entrante, he preparado un surtido de polen jugoso. El plato principal es un delicioso nabo ligeramente cocido con una base de tierra. Como entrante, he preparado un surtido de polen jugoso. El plato principal es un delicioso... Eso ya lo has dicho antes. Ah, disculpadme. ¿Por dónde iba? ¡Por el postre! Ah, sí. De postre tenemos un pastel casero exquisito servido con cerezas guisadas. Y este es el menú. ¡Dos menús, por favor! ¿Tú qué quieres, Maya? Ah, nada, gracias. Pero tienes que comer algo, niña. No, gracias. No tengo hambre. No quiero nada. Bien. Dos menús para la mesa tres. No sé si comer aquí es una buena idea, Willy. Te equivocas, Maya. Está todo muy bueno. Y no cuesta mucho. No puedo estar más de acuerdo. Max nunca bromea cuando habla de la comida. Disfrutad, niños. ¡Vaya! ¡Uy! ¡Esto es increíble! Un niño hambriento. Me encanta. ¡Ay! Y ahora una buena siesta y a dormir. ¿Vienes? Eh, no. Creo que voy a vigilar a Tecla. ¿Eh? Seguro que tiene un plan. Quiero saber qué está tramando. Muy bien. Mientras tú la vigilas, yo me voy a dormir. Vamos, Max. Voy a aterrar. Soy Shelby. Y acabo de empezar a comerme mi lechuga. Puedes llevártela. ¿En serio? ¡Qué genial! Tengo ideas, pero todas se van. Bajo mi moño anida el error. ¿Qué es lo que estaba buscando? Otra vez se me olvidó. Mis pensamientos siguen en la cabeza. Pensé despistada. Bien. ¿Qué vamos a hacer con este montón de cosas? ¡Ah, sí! La receta de la reina Cristina de hojaldre de polen. Fondue de trébol con salsa de manzana podida y un hojaldre de una sola capa con una porjeta de pétalos. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ah! Es la pequeña Mary. No, me llamo Maya. Bueno, mi pequeña. Tienes que vigilar dónde pones tus alas. Suerte que te he encontrado. Pero, ¿me vas a comer? ¿Comerte? ¡Ah, no! A mi edad preferiría... ¿Qué preferiría? ¡Ah, sí! Preferiría servir buena comida a insectos pequeños. Los niños de hoy en día están extremadamente delgados. Pero, ¿entonces qué comes? Cuando tengo hambre, me hago una buena sopa de piedritas con unas cuantas ramitas para que entre mejor. Hablando de comida, ¿quieres que te prepare algo? Pues, claro, ¿por qué no? Tomaré un batido fresco de polen, por favor. Muy bien. ¡Willy! ¡Willy! ¡Ay, ya! Willy, tenía razón. Me equivocaba con tecla. Me preparó un batido buenísimo. ¡Ah, lo ves! Bueno, oye, es tarde. Es hora de ir a la cama. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Buenas noches, Willy! Hoy vamos a seguir con la clase de historia sobre las grandes reinas de la colmena Mil Flores. Después de estudiar a la reina Buzfuz XIII en la calva, vamos a estudiar el reinado de Ethel XII, también conocida como la exacta. Disculpe, señorita. Dime, Maya, ¿qué pasa? Es un poco raro que Willy aún no haya llegado. Tienes razón, Maya. ¿Podrías ir a buscarlo, por favor? Muy bien, sigamos. ¿Willy? ¿Por casualidad habéis visto a Willy por aquí? ¿El pequeño amarillo con rayas negras? No, Willy es el negro con rayas amarillas. ¡Ah, ese! Sí, lo he visto. Ha salido de la colmena esta mañana muy pronto y parecía muy hambriento. ¡Tecla! Bienvenida al filete jugoso. ¿Por casualidad has visto a Willy? No, esta mañana no. ¿Ya apetece comer alguna cosita? Estás muy delgada, niña. Gracias por el detalle, pero no tengo hambre. Y aquí lo tengo. Ahora sí que estás regordito y jugoso. Voy a esperar a mis otros clientes. Les daré mucha comida y premio. Los ataré como a ti. Por fin podré comerme el delicioso plato que llevo esperando toda mi vida. El... Oh, ¿cómo era? ¡Ah, sí! El rollo de gusano con paté de insecto rechoncho y caracol con mantequilla impregnado de hierbas frescas. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Me gustaría comer algo, por favor. Es la hora de comer del gusano. Y pronto, muy pronto, será mi hora de comer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Willy! 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 ¡Vamos! ¡Dejad paso! ¡Dejadme paso a mi bola! ¡Dejad paso! ¡Dejad paso! Perdona, Kurt, pero estoy buscando a Willy y estoy empezando a preocuparme. ¿Por casualidad lo has visto? ¿A Willy? No, hace muchísimo que no le veo. Ni a los demás niños. Siempre están en el filete jugoso gastándose todas sus piedritas sin trabajar ni nada. Y comiendo muchísimo. Mi sobrinito está tan gordo como a una bola. ¡Ah, qué juventud! ¡Oh! Estáis muy delgaditos. Tendré que llenaros un poco, ¿eh? Los niños de hoy en día están extremadamente delgados. ¿Te apetece comer alguna cosita, Maya? Estás muy delgada. ¡Oh, no! ¡Yo tenía razón! ¡Flick! ¡Flick! ¡Flick, te necesito! Tecla no abrió el restaurante para ser amable, sino para engordarnos y ceborarnos. Tenemos que hacer algo enseguida. ¡Está hirviendo! Pronto será hora de cocinar todos los ingredientes. Huele muy bien. ¿Cuáles son los ingredientes? ¡Los ingredientes sois vosotros! ¡No! ¡Soy demasiado bonita para un guiso! ¡Bien! Se debe empezar siempre por lo más jugoso. Y lo más jugoso de aquí... ¡Eres tú! ¡No, yo no soy jugoso! Estoy muy delgado. Ni siquiera soy comestible. ¡Y mis axilas huelen fatal! ¡Hola, camarera! ¡Estoy hambriento! ¡Hola! ¡Ya voy, ya voy! ¡Bienvenido al filete jugoso! ¡Ah! ¡Has tardado mucho! ¿Cuál es el menú del día? Pues... Hoy tenemos ciruela mohosa semicocida y un pastel delicioso de raíces de diente de león. No estoy seguro. La ciruela mohosa... ¡Oh, suena bien! ¡Una ciruela mohosa! ¡Marchando! ¡No! Creo que tomaré el pastel. ¡Muy bien! ¡Marchando un pastel! ¡Un momento! ¿Qué más tienes? Bueno, de entrante he preparado un surtido de polen jugoso. ¡Suena bien! El plato principal es un delicioso naboligeramente corto. ¡Vete! ¡O acabará siendo un ingrediente de sus recetas! Creo que voy a tomar el pastel de cerezas guisadas. ¡Bien! ¡Un pastel de cerezas! Pero con tus famosos calabacines como guarnición. ¡Oh, está bien! ¿Sería posible ponerle salsa de berro a un lado? ¡De acuerdo! ¿Eso es todo? Pues, un momento. El entrante ya está. El plato también. ¿Puedo pagar a plazos? He olvidado mis piedritas. ¡Oh! ¡En este restaurante no se fía! ¿Qué? ¡Eso es inadmisible! ¡Nunca más pondré un pie en este antro tan desagradable! ¡Ese saltamontes es un pesado! ¡Lo he oído! Veamos qué estaba haciendo. ¡Ah, sí! ¡Una sopita de piedritas! Maya, Flip, gracias por salvarnos. Habéis estado a punto de acabar guisados en la olla de tecla. Estabas en lo cierto al sospechar de ella, Maya. Sí, y creo que su restaurante va a cerrar. ¡Es una pena! Es una excelente cocinera. Seguro que habría hecho un plato buenísimo con nosotros. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!